Hoy conoceremos los tres autores de poemas más destacados en el Ecuador. 1. Dolores Ventemilla. Nació el 12 de julio de 1829 en Quito. Fue una poeta ecuatoriana del siglo XX. Contrajo matrimonio a la edad de 18 años con el doctor Sixto Galindo, quienes tuvieron un hijo. Su esposo la abandonó y fue entonces cuando la muchacha se entregó por completo a la escritura para desahogar sus penas. 2. Finalmente decidió acabar con su vida el 23 de mayo de 1857, a los 27 años, cuando se tomó un vaso que contiene a cianuro. Entre los poemas más destacados se encuentran Quejas, A mis enemigos, Anhelo, A un reloj y a Carmen. 2. Medardo Ángel Silva. Fue un poeta ecuatoriano nacido en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Nutrió la letra de sus creaciones a partir de las fuertes vivencias que protagonizó. Además de escritor, Silva también fue músico y compositor. Gracias a sus aportes es considerado uno de los ecuatorianos más representativos del modernismo. Su carrera fue bastante corta. Murió a los 21 años. En vida pública hizo dos obras. Entre los poemas más destacados están Aniversario, Danza de Anitra, El alma en los labios y Ojos africanos. 3. Ernesto Novoa y Camayo. Nació en Guayaquil el 11 de agosto de 1889 y murió el 7 de diciembre de 1927. Fue un célebre escritor, miembro de la llamada generación decapitada. Novoa viajó a Europa donde se conectó definitivamente con la esencia de la corriente literaria que marcó su estilo. Fue un hombre atormentado, cuyas crisis calmaba con morfina y dosis elevadas de drogas y alcohol, lo que le lleva a una vida desolada y una muerte trágica y temprana. Sus obras más destacadas fueron Emoción Vesperal, Astió, Egozún y Rosa de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!